Gente, vengan rombies, vengan, acá está, aquí estoy Hey que tal, sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión nos encontramos en lo que sería un episodio más de 10 minutos Y bueno, nos encontramos en el episodio número 2 Y bueno, pues como vieron anteriormente no completamos lo que sería el resto de De encontrar las 5 mesas de crafteo, solo encontramos 4 Si lo dije en el video anterior, lo puse en la pantalla Y como vemos, pues lo que pasó es que a pesar de hacer unas cuantas cosas Ya después me enteré que no estaba grabando este movicen Así que pues volví a grabar, apenas me di cuenta y pues bueno, estamos aquí ya de nuevo Lo que hice fue quitar la parte de arriba del gato, ok, la parte de arriba Para tomar ciertos materiales como lo que sería la lana Y un poco más de madera, por lo cual pues como vemos aquí tenemos Ahora pues lo que vamos a hacer es ir a visitar un lugar Pero por lo cual se ocupará lo que sería una espada, un pico y un hacha, ok Ese lugar pues hay muchos zombies, por lo cual vamos a intentar sobrevivir Si morimos pues regresaremos, pero bueno, vamos a ir normalmente nosotros No quiero morir, ok, así que vamos a ir Debajo del pie es donde yo les menciono, como vemos pues ya había hecho unas escaleras Y rompí toda la parte de aquí, como podemos estar observando, ok Así que vamos a bajar y vamos a ver como está y que pues la suerte nos acompaña aquí Pero bueno, nos faltó hacer algo, lo que sería Voy a hacer una mesa de crafteo, ok, y la voy a tirar ¿Por qué? Porque esto no vale, debemos encontrar las mesas de crafteo, todo normal Así que bueno, y la voy a tirar de una vez Porque se me olvidó, voy a extraer el hierro Porque vamos a hacerlo Y bueno, vamos a ir tranquilamente y normalmente Ahorita me estoy fijando que esté grabando Movisen Porque después no graba y me quedo hablando ahí solo Y pues es algo que no está bien, ok Vamos a ir por acá Y vamos a fijarnos, vamos a tomar en el cofre que pusimos Como ven, bueno, ustedes no saben Pero anteriormente yo lo había puesto, ok Vamos a tomar aquí los nueve Y vamos a ver Creo que había un de este, un reto Vamos a ver Crear, domar, bla, bla, bla Matar a dos endermans Craftear bloque de esmeralda Bloque, bla, bla, bla Vedrio Encontrar Ok, es encontrar bloque de hierro No hacer, ok Así que bueno Vamos a hacer lo que sería la pechera Y la vamos a colocar, ok Vean, se ve hermoso en esta textura Y bueno, ahora vamos a ir pues Obviamente a la lucha Nos queda uno de hierro Por lo cual pues no nos podemos hacer Lo que sería una espada de hierro Pero bueno, vamos a ir tranquilamente Ok, por aquí no era Pero pues ya bajamos por aquí Así que ya no se puede hacer nada Vean, ahí está Y va a ser un poco difícil esto Pero bueno, con tan solo poner lo que sería un Ok, ya no tengo comida Uy, esto se pone cada vez un poco más difícil Pero miren, lo que voy a hacer es esto A ver, se supone que por aquí Pues vamos a hacer unas pequeñas escaleras Hacia, obviamente hacia abajo Para bajar Y pues vamos a ver como nos va en esto Vamos a hacer esto Y vamos a poner otra escalera por aquí Y esto ya simplemente destruimos un poco más acá Ok, de tal manera que lo que serían los ¿Cómo se llaman? Los zombies No nos vayan a alcanzar a golpear Ni nada de eso Así que bueno Como vemos pues aquí está todo normal Solo hay zombies Por lo que veo Y bueno Con tan solo poner lo que... Ay rayos Tengo miedo de que si me alcancen Y me vayan a tumbar Y pues ya vaya a morir Ok, vamos a poner aquí un de este Para que no nos vayan a tumbar Por si acaso Nos pueden tumbar Y esto se puede poner algo peligroso Por lo cual pues vamos a hacer esto Vamos a colocar una... Ah rayos Me dio un tremendo lag Uh, esto va a estar difícil Matarlos a todos estos Vean cada vez se respawnean más Por lo cual va a estar muy difícil Y con poca vida pues Está algo feo Así que bueno ¿Cómo los vas a matar? Yo que sé ahora mismo No sé cómo matarlos Pero bueno Miren, tengo una idea A ver Vamos a hacer cálculos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Hacia la derecha ¿Ok? ¿De qué estás hablando? Pues ya lo verán ahora mismo Vamos a subir aquí Y contamos seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A la derecha Rompemos este Y justo aquí pues Está lo que sería el respawn ¿Ok? Si me dejo caer ahora mismo Pues obviamente moriría Por los zombies Bueno, quién sabe si moriría Tal vez no moriría Pero tal vez sí ¿Ok? Porque recuerden que a veces Me da un tremendo lag Cuando entro Así que bueno Nos vamos a arriesgar Igual no tengo tantas cosas De importancia Pero Ok ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Manada de zombies! ¡Ah! ¡Escapemos! Soy, soy bueno escapando Así que ¡Ja! ¡Adiós, zombies! Ok ¡Ah! ¡Ja! ¡En su cara, zombies! No me pueden alcanzar Ok Nos arriesgamos bastante Al vernos tumbado Pero bueno Esto queda bastante bien Y ya saben El riesgo Está bastante genial Ok Al momento de estar peleando ¡Ven! ¡Vengan! ¡Salten! Cada quien tendrá Cada quien tendrá su golpe Así que salten Vean esos Esos gays Se están tomando las manos Está todo raro Vamos a golpearlos Ahí Mira este Se dio la vuelta completa Se siente en la fiesta Ahí ese zombie Pero igual Miren Cómo se dan las vueltitas Ahí como que ¡Wiii! Se dan las vueltitas De gay Parece que es gay Pero bueno No pasa nada Vamos a matarlos Completamente Los destruimos Ya que Creo que ya no se pueden Respawnear más Y si se respawnean Miren Ahorita si Tuviéramos experiencia Pues Ganaríamos Demasiada experiencia Matándolos Ok Pero Por si acaso Oh rayos Se rompió Mi Mi espada Ya ven Ok Vamos a Quedan tres zombies Así que Vamos a matarlos Miren Allá hay pais Oh rayos Si se están respawneando más Pues miren Vamos a tomar Y Vamos a colocar A ver Esto Por aquí Miren Esos Andan salrando Como locos Vamos a matarlos Es que si sigo así Si sigo así No los voy a terminar De matar Y se van a generar Más mocks Así que Debemos de planear Algo bien Ok Así que Vamos a ver Que hacemos Por aquí Vamos a colocar Esto por acá Normalmente Trayos Como llegamos Hacia por allá A ver Quítense Es que así Jamás Los vamos a matar Y pues O tal vez Vamos a craftearnos Vamos a poner La mesa de crafteo Aquí Y vamos a crear Otra espada Ya que Pues hay que matarlo La mayor La mayor parte De zombies Y pues Para destruir Obviamente Lo que sería El nether reactor O si Digo nether reactor Esta cosa El spawn de mobs Ya que si no Pues va a ser Bastante peligroso Así que bueno Vamos a matarlos Completamente Tu zombie Zombie mueres Ahora tu zombie Vas a morir Tu también Miren Nos podemos arriesgar El de este El Esa cosa Lo podemos destruir Pero por otra parte Nos pueden ir Atracando Y bueno Hay bastante País para sobrevivir Bueno Yo les digo País Son pasteles Pero es lo mismo El que no arriesga No gana Pero el que arriesga A veces Pierde mucho A veces pasa eso Y a veces no Pero Zombies Váyanse de mi camino Vamos a matarlos Completamente Miren Puedo Brincar Y destruirlo Pero a la vez Me pueden atacar Estos tipos Estos zombies Nos pueden atacar Y nos pueden destruir Ok Así Oh rayos Ahí hay un carro En la afuera De mi casa Ahí bueno Como que no se Que cosa sea Pero bueno Vamos a matar A los zombies Ahora si Nos vamos a arriesgar Ya saben El arriesgo A veces es bueno A veces Les gusta mucho Arriesgarse Y Y bueno pues Aquí voy Tal vez Un canción épica Voy a morir Voy a morir Ok Miren ahí Todo esto Los zombies Están tan mensos Que no me van a atacar Oh rayos Bueno si me van a atacar Ah rayos Voy a morir Voy a morir Voy a morir aquí Yo lo sé Usted lo sabe También Bueno Quien sabe Los zombies Están tan mensos Ah Con este tremendo La que me da A veces Pues tal vez Si muera Pero tal vez No Ok Y tal vez Nos podamos salvar Oh Hay zombies Por todas partes Rayos Se está llenando Todo esto Esto se pone Más difícil Cada vez Hay más zombies Vean Wow En serio Esto es arriesgado Ok Apenas me estaba fijando A ver si estaba grabando Porque imagínense Si ya después de todo esto No estoy grabando Pues Es algo muy feo Así que bueno Mira Ya está otro zombie Vamos a matarlos Obviamente Vengan zombies Vengan Acá está Aquí está Aquí está Link Y tiene su espadazo Bien Ok Así que bueno Miren cuánta carne Podría ir ahí De tantos zombies Que he matado O sea Aquí ganaría Mucha experiencia Es que mato Mato Y se vuelven A respawn Lo que debo de hacer Es Obviamente Romper el respawn Porque Si no así Se van a seguir respawn No No puede ser Son bastantes zombies Vamos a intentar Ah rayos Son muchos Ah No sé Me da un tremendo No puede ser Si me llevan a tumbar No sé cómo me llevan a tumbar Se supone que no pueden brincar Más de Más bloques Pero bueno Pero bueno Oh rayos Nos quedamos atrapados En este lugar A ver Vamos a Hacer esto Vamos a quitar Este por aquí Y vamos a poner Esta lana Por acá Y ahora Vamos a colocar Esto aquí Colocamos uno más Por aquí Y otro por acá Que no hay posibilidades Ahora de De matarlo Oh rayos No se suban Bájense Ok Vamos a romper ese cristal Ni siquiera lo alcanzo Muchos zombies Son demasiados Para mí Y bueno Vamos a quitar Ahora esto A ver si alcanzamos A ver qué pasa No alcanzo Si me pongo ahí Ahora mismo Ah No puede ser Cómo es que Cómo es que alcanzan A los zombies A brincar tanto O bueno A ver Vamos a ver Es que No puede ser Que me hayan Alcanzado Desde esta estatura O desde este lugar Son perto Los vidrios Son extremadamente Buenos Aquí brincando Ah No, 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 no Ok Me queda ya Poco corazones Esto No lo pensé No pensé Que pudiera morir En esto Bueno Simplemente Pero a la vez No Ok Ya no me quedan Tantos bloques Bien Vamos a hacer algo Un poco arriesgado Vamos a hacer algo un poco arriesgado Me da un tremendo Chicos Vamos a colocar ahora Esta madera Apenas me puedo mover Apenas me puedo mover En serio Y bueno Ahora vamos a comer Un poco Y ahora subimos Ok Esto es ya muy difícil ¿Por qué no puedo poner bloques? ¿Por qué no puedo poner bloques? Ok Afortunadamente Afortunadamente nos queda algo de madera Y bueno Ya nos creamos Es hora de matar A ver si podemos 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 Así que bueno Es que es tremendo La que me da Al momento Ay casi me caigo Oh rayos ¿Por qué siempre me caigo? Ah No puede ser No quería morir tan joven Pero ya saben Pues aquí se tiene que morir O algo así O no mueres O Pasan cosas así O tal vez Por lo contrario Sobreviva Ok no Pastel Y bueno Ahora estoy a punto De la muerte Ya ni sé ni qué hacer Ay Ok Oh rayos O sea Oh perfecto Creo que puedo sobrevivir Tomar mi madera Y subir Cada vez veo Más cerca la muerte Pero bueno Ya llevo Lo que serían Trece minutos Ya va a acabar El episodio Se puso algo Emocionante Y bueno En el próximo Pues venceremos A estos zombies Que hay aquí Así que bueno Espero les haya gustado El video Si les gustó Pues regalarme Ese grandioso like Comentar y suscribirse Al canal Si no lo han hecho Pues amigos Para que cada vez Seamos más personas En esta bonita Y grandiosa familia Yo pueda traerles Más videos Recuerden también Visitar mis redes sociales Como es Facebook Y mi Twitter Que estarán acá abajo En la descripción del video Ok Y bueno Aquí me da un tremendo lag En serio No puedo ni siquiera Destruir el bloque A ver Bueno Yo lo destruyo Pero fuera de cámaras Hasta el próximo video